Hoy en día no es fácil confiar, pero todo es más sencillo cuando te sientes en casa. ¿El mundo cambia tan rápido? Nos invaden las dudas, los easy. Reflexionamos y dotamos a cada cosa del valor que merece. Y de repente tenemos la necesidad de proteger aquello que es realmente importante. Nosotros somos expertos en cuidar de ti, de lo que más te importa. Permítenos ganar tu confianza. Donde tú estás, nosotros estamos. Seguros Adolfo Rejas, a tu lado siempre. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar, después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. En Ilumínate encontrarás lámparas, sobremesa, apliques, plafones para cualquier espacio y lugar. También encontrarás todo tipo de bombillas LED. Tenemos lo último en plafones de diseños LED con regulador de intensidad y cambio de tono. Y los nuevos ventiladores con distintas velocidades en un plafón LED que también regulan intensidad y tono de luz. En Quesería Tierras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora puedes degustar nuestro queso de cabra sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y como siempre, tendrás disponibles toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medio ambiente. Quesería Tierras Altas, Herraez Hurtado, en San Pedro Manrique. Vino Rangil, un referente en Soria, con una trayectoria de más de 60 años. Nuestra especialidad en vinos a granel. Gran variedad de vinos, tinto, blanco y rosado. Toda una vida haciendo felices a los sorianos con nuestro vino dulzón que nunca falta en las botas sanjuaneras. Gran variedad de productos. Moscatel, mostos, zumos, anises... Trato cercano. Llevamos nuestro producto a domicilio. Ven y te aconsejaremos. Te daremos a probar nuestra rica limonada. En Calle Campo, número 18. Teléfono 975-220-383. Ven y conoce Clínica Lamy. Nuestro objetivo es mejorar tu salud. Aprendiendo a comer sano, apostando por la comida real y manteniendo una relación saludable con la comida. Personalizamos cada tratamiento. Gran variedad de servicios, tanto para particulares en nuestra clínica como colectivos, con programas de salud para empresas, colegios y asociaciones. Asesoramiento nutricional, nutrición clínica, nutrición deportiva con el método ISAC, nutrición infantil, método BLV, nutrición gestacional, talleres para adultos, para niños... Clínica Lamy, tu dietista-nutricionista en Soria. Nos encontramos en Avenida de Valladolid, número 46. Pide tu cita en el 622-90-1807. Se aparta la gente, se empieza a abrir, se ha abierto la puerta de Toriles, ahí salen ya los... Cuando una pisada es importante, cuando tus pasos definen un momento, pisa seguro con Alonso y Aceves Parquets. Alonso y Aceves Parquets os desea felices fiestas de San Juan. Parquets, Parquets, Parquets... Por más vueltas que le des, lo mejor en Parquets y al mejor precio es Alonso y Aceves Parquets. Últimas novedades en materiales, pavimentos vinílicos con click para sitios con humedad, 100% resistente al agua. Alonso y Aceves Parquets, no le des más vueltas, lo último al mejor precio. En el EYM Decoración tenemos todo lo necesario para vestir tu hogar. Visillos, tapicerías y todo tipo de cortinas tradicionales. Onda perfecta, paneles deslizantes, enrollables, verticales... El EYM Decoración Textil, con más de 30 años de experiencia en el sector. Como siempre, en el Pasaje Beltrán. Para cualquier cita o consulta, llámenos sin compromiso al teléfono 660-995-014. Bienvenidos a Soria TV y bienvenidos también a nuestro apartado deportivo. Hoy conociendo un nuevo fichaje en el Club Deportivo San José. Me acompaña el presidente del club en esta tarde, que es Tito Hernánchaz. Tito, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias por atendernos en vuestra casa. También el director deportivo del club, que es Javier Jiménez. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, le voy a pedir también a Tito que le acerque el micrófono a Gonzalo de Miguel, que es el nuevo fichaje del club. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, queríamos conocer cómo llega también este fichaje, cómo se fragua el fichaje de Gonzalo. Javier, cuéntanos un poco. Bueno, ha sido un fichaje que ha costado, sobre todo en el tiempo. Él lleva muchos años vinculado al almazán y bueno, tomó la decisión de que su etapa allí había finalizado. Y bueno, pues al final un poco, como tiramos un poco de los fichajes a través de gente en común. Él es amigo mío de hace muchos años y también gente que conoce del vestuario. Y bueno, pues surgiendo un poquito la idea. Él tiene sentimiento y pasado del San José. Y bueno, pues empezamos a entablar conversaciones y a presentar el proyecto del San José hasta que se cantó por nosotros. Y la verdad que encantados. Oye, Gonzalo, te quería preguntar, ¿cómo recibiste también la llamada del San José? Pues hombre, yo la llamada del San José, como bien ha dicho Jime, pues ya viene de varios años atrás. Pues desde que yo al final ya hoy teniendo una edad y llevo tantos años ya en el mismo sitio, pues siempre han estado pendientes de a ver cuándo quería cambiar de aires. Y yo creo que este año que yo he decidido cambiar, pues al final ellos también los tenía en la cabeza porque siempre han estado preocupados por mí. Y se merecen que por lo menos yo responda con lo que estoy haciendo. ¿Qué ves en el San José actual en el que vas a poder militar la próxima temporada? Pues hombre, pues yo lo que veo es que al ser un año encima típico en el que va a haber un grupo un poco extraño y tal, pues creo que hay un equipo sobre todo con mucha ambición de intentar ascender a tercera este año. Y vamos, yo vengo con muchas ganas de eso, de intentar el ascenso. Bueno, presidente, imagino que, claro, un refuerzo importante para la plantilla y para coger ese peso necesario para luchar el ascenso. Sí, la verdad es que la dirección deportiva y la coordinación deportiva han hecho un muy buen trabajo durante todo este tiempo, desde que terminó la pasada temporada. Gonzalo viene a sumar una serie de fichajes e incorporaciones. Entonces, él encaja lo que es la parte de la experiencia, de la profesionalidad en cuanto a lo que es estar en un vestuario. Él es muy conocedor de esta categoría y sobre todo de la tercera división, ¿no? Y viene a sumarse, como digo, a fichajes mucho más jóvenes que proceden del Numancia, división de honor juvenil. Y también a la incorporación de nuestro siempre bien querido y amigo Héctor Catalina, Jere, que también jugó con Gonzalo en las primeras etapas del San José. Y yo creo que es una vuelta a los orígenes tanto de lo que es Jere como de lo que es Gonzalo, ¿no? Yo aprovecho para darle la bienvenida, para darle las gracias por la apuesta que va a hacer con nosotros. Nosotros tenemos mucha ilusión en empezar esta temporada y vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Bueno, imagino también que Gonzalo, a sumar experiencia, a sumar toda tu trayectoria también en diferentes equipos. No sé también qué esperas aportar dentro de esa experiencia, qué es lo que puede llegar a sumar ahora Gonzalo. Pues hombre, yo intentaré sumar lo máximo posible siempre. Y bueno, pues dentro de mis cualidades, pues espero poder sumar muchas cosas, por ejemplo, a balón parado o, por ejemplo, en el vestuario en cuanto a cómo afrontar los partidos en campos complicados. E intentar ayudar a la gente más joven a adaptarse, porque es una categoría dura en la que ya la gente que pasa de juveniles se va a encontrar un fútbol mucho más duro. Entonces, pues yo intentaré aportar mi humilde conocimiento en este aspecto. ¿Ilusión también? Hombre, pues sí, ilusión mucha. Al final llevo, como quien dice, 10 años en el mismo sitio y pues hombre, siempre que cambias de sitio son cosas nuevas, gente nueva, ilusiones nuevas y así la afronto. Bueno, también te quería preguntar, Javier, con el fichaje de Gonzalo, no sé si ya cerramos la plantilla del primer equipo o todavía nos quedaría algún fleco. La cerramos casi. No nos cerramos en absoluto. Como ha dicho el señor presidente, la apuesta de este año es una apuesta fuerte para intentar dar el paso a tercera y no nos cerramos a nada que pueda mejorar lo que ya tenemos. Pero sí que es cierto que con la incorporación de Gonzalo y sumadas a las otras que hemos hecho sí que vamos perfilando y terminando el equipo. Pero bueno, no cierro, por supuesto, la puerta a que puedan llegar un par de jugadores más. En el caso del filial y en el caso de las chicas, los fichajes también se han ido anunciando, sobre todo el de las chicas. ¿Cómo tenemos también esas plantillas? Pues igualmente perfiladas y casi cerradas, por no decir las otras dos plantillas, completamente acabadas, puesto que en el filial sí que hay una apuesta, puesto que somos un club de fútbol base. Hay juveniles que se van a incorporar al equipo senior, aparte que hemos hecho tres incorporaciones de otros clubes, de gente, de chavales de 18 y 19 años. Y en cuanto a las chicas, pues muy contento porque el nuevo entrenador Manolo de Lamo va a poder elegir nada más y nada menos que entre 35 chicas, que son las que van a empezar con nosotros la pretemporada. Así que realmente el masculino, el senior masculino primer equipo casi cerrado, a falta de un par de flecos que esperemos cerrar. Y los otros dos equipos los damos por cerrados. Bueno, situación que no se escapa a nadie, que estamos viviendo en esta pandemia. Y claro, presidente, imagino que esto obliga a todas esas negociaciones que se está haciendo con la Federación para ver el inicio, el arranque de la nueva temporada en las diferentes competiciones. De momento, ¿con qué garantías vamos a poder partir de esos minutos iniciales? ¿Cómo vamos a arrancar la temporada? De momento, con incertidumbre, ¿verdad? Nosotros tenemos por parte de la Federación de Castilla y León solo una circular, fechada en 30 de julio, en la cual se nos pone de manifiesto el protocolo que tendremos que seguir si la pretemporada empieza. Pero nosotros nos vamos a regir, como no puede ser de otra manera, por lo que nos digan las autoridades sanitarias, deportivas y, sobre todo, la Junta de Castilla y León, que a nivel territorial o autonómico es la que tiene la última palabra de si vamos a poder empezar o no. Como sabéis, hay otros deportes como el balonmano, que ya ha iniciado la pretemporada, y nosotros lo que vamos a esperar es saber qué nos dice la Federación de Castilla y León de fútbol y las autoridades sanitarias, porque además de las precauciones sanitarias y deportivas tenemos también que ver las judiciales, ¿no? O sea, qué tipo de responsabilidad tiene el club o la directiva del club o incluso los jugadores, si empezamos y hay reclamaciones o de otros clubes o de los propios jugadores, etc. Entonces, lógicamente, tenemos que estar muy en la línea de lo que nos digan las autoridades y nuestra idea era empezar la última semana de agosto, pero si el día anterior la Junta de Castilla y León o la Federación de Fútbol de Castilla y León nos dicen que no podemos empezar a entrenar, pues no empezaremos. O sea, nosotros lo que pensamos, primero, pues como no podía ser de otra manera, en la salud de los jugadores y en la salud de nuestro colectivo. Y si no podemos empezar, pues no empezaremos. Además de esa responsabilidad también, ¿qué otras circunstancias veis desde el club que habría que tener en cuenta y que a lo mejor no se ha tenido en cuenta dentro de ese borrador que se pasó por parte de la Federación? Bueno, hay una serie de consideraciones en torno a los terrenos de juego, a los partidos de pretemporada, que si se inician tendrían que ser a puerta cerrada, sin espectadores, también los entrenamientos tienen que ser sin espectadores, en las propias instalaciones con unas medidas en cuanto a sanitarias, en cuanto a los vestuarios, duchas, etcétera, que es lo que figuraba en esa circular. Lo que pasa es que esa circular era a título informativo y lo que nos gustaría sería que definitivamente nos dieran el pistoletazo de salida o no a ese desarrollo del protocolo. ¿Confíamos en llegar bien en fechas para poder arrancar la liga? ¿Tendremos liga este año? Bueno, como he dicho al principio, es una incertidumbre, pero como el resto de temas de la sociedad, también a nivel deportivo, estamos en una misma incertidumbre. Concretamente hoy la Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno de España que se le den las medidas del estado de alerta para poder confinar ciertos territorios y tal, para no estar todo el día en los juzgados y tal. Esto viene provocado por los nuevos brotes que están apareciendo y, como sabéis, en la región se suman cada día unos nuevos. Nosotros lo vemos con cierta ilusión el poder empezar, pero con toda la prudencia del mundo y, como he dicho antes, nos regiremos con la normativa de la Junta de Castilla y León, de la Federación de Fútbol de Castilla y León y de la Federación de Soria de Fútbol. ¿También para empezar la pretemporada tan necesaria? Pues sí, la verdad es que todos tenemos ganas de volver a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad, y esperemos que se pueda dar, pero si no, nosotros vamos a tener todo preparado para empezar. Si la salud y los temas sanitarios lo permiten, empezaremos, y si no, todo quedará hecho cuando no se nos permita. Pues, presidente, director deportivo y Gonzalo, también jugador del Club Deportivo de San José, a los tres, muchas gracias también por estar hoy con nosotros, para dar a conocer el nuevo fichaje de Gonzalo, también para las circunstancias que tenemos de momento, a la espera de que la Federación resuelva ya definitivamente cómo vamos a iniciar la temporada. Y, bueno, pues a ver si dentro de poquito ya tenemos el balón rodando, que eso será buena señal, porque podremos empezar con esas garantías tan necesarias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.